Saludos a todos. Amigos, una vez más con ustedes. Gracias por estar ahí. Buen inicio de semana. Como siempre, su servidora, Aracelis Carvajal. Señores, una nueva entrega. Aquí estamos bendecidos y en victoria y dando gracias por lo bueno y por lo no tan bueno. Me pasé un fin de semana maravilloso allá con mi amiga, esta líder comunitaria, María Murillo. Señores, nos fuimos de compra. Miren acá. Nos fuimos de compra. Compartimos. Eso fue hermosísimo. Pero sobre todo, trabajamos. Y trabajamos y lo vieron en temas al punto que hicimos una entrega desde allá, desde Pensilvania. Pero no obstante a eso, por ahí tenemos un reportaje especial. Pero yo quiero iniciar, señores, con un evento que se dio en Nueva York, donde también dimos cobertura a esta exposición, a esta conferencia, a esta, bueno, ¿cómo llamarle? Es un tipo de orientación para que las personas de una vez y por todas piensen en que tenemos un planeta que cada día, con todos los cambios que se están dando, se va deteriorando en gran parte. Y muchos expertos han hablado y han dicho que esto no se repara. Pero nosotros seguimos esperanzados. Pero precisamente esta conferencia, esta conferencia se trata, señores, de hacer a las personas que piensen en lo suyo, en lo que tenemos, con lo que contamos, que es nuestra madre tierra. Y debemos de saber que cada día tenemos un clima cambiante. Precisamente estos cambios drásticos se deben al deterioro que ya existe. Veamos este reportaje especial que hemos preparado para todos ustedes. Y con esto iniciamos hoy en América al Día. Para expertos, es evidente que cada día el mundo enfrenta el riesgo ambiental. Sin embargo, también es evidente su lucha para evitar un calentamiento catastrófico en el planeta. Max Pui, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio en la República Dominicana, dictó una magistral conferencia a propósito del tema, titulada Climen Crisis, los desafíos del cambio climático en el país caribeño. Los huracanes, las tormentas, las sequías, el régimen de lluvias que varía, el aumento de las temperaturas, todo eso modifica los ciclos productivos. Y todo eso modifica los ciclos productivos, pero también destruye producción. Una exposición sin desperdicios para muchos, auspiciada por el Instituto del Dominicano en el Exterior, INDEX, y organizada por el líder político, Aris Guevara. La exposición en el Instituto Dominicano y Dominicana del Exterior, vincular a la comunidad dominicana, aquí en Nueva York, y no solamente vincularla, sino educarla de todo lo que está pasando en el mundo con lo que es el cambio climático. Los presentes valoran la iniciativa y, según dicen, es hora de crear conciencia sobre cómo proteger nuestro planeta. Por lo que agradecen esta iniciativa que, según Puy, el objetivo es articular y aunar esfuerzos desde las diferentes instituciones que integran los sectores de desarrollo del país para combatir el problema global del cambio climático. Destruye producción, baja la producción, baja la productividad. Entonces, eso afecta a comunidades enteras. Pero, en el caso de la República Dominicana, yo decía hace un momento que el turismo es la columna vertebral de nuestra economía. Pero estos fenómenos atmosféricos que vemos también pueden golpear muy duramente esa columna vertebral. Por lo que yo decía, de las playas, por lo que yo decía, de todos los centros turísticos. Además, porque al estar en las playas, los fenómenos atmosféricos extremos pueden afectar muchísimo. El cambio climático afecta a toda nuestra vida, afecta a todas las generaciones, afecta al mundo, afecta al planeta. El interés siempre está comprometido con transmitir y con comunicar y con mejorar la vida de los mexicanos en el exterior. Que el mundo está cambiando. Que tenemos una casa, y esta casa es el planeta Tierra, nuestro mundo. Que tenemos que estudiar, entonces tenemos que comenzar a participar y a traer gente para que todos participemos. Y desarrollemos ese interés porque las cosas cambian. Un evento realizado en la Dirección de Cultura Dominicana en la Gran Manzana. Y estos quisqueyanos invitan a reflexionar y educarse cada día más. Y piden que esta no sea la última vez que se traiga a Nueva York al Dr. Puig, a juicio de todos. Es el profesional dominicano más capacitado cuando de medio ambiente se trata. Ahora, Aracelis Carvajal les informó. Señores, ya ustedes vieron este reportaje, no vamos a hablar mucho, tenemos muchas informaciones, pero esto se lo voy a dejar de tarea. Piensen lo que tenemos, vamos a proteger nuestra madre tierra, nuestro clima, nuestro ambiente. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos, más en América al Día. ¡Gracias! Y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Nuestros embutidos saben a compartir. A buenos recuerdos. Sivao Meet sabe a nosotros. El Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas les invita a su segunda cumbre de líderes latinas en la ciudad de Nueva York 2024, en conmemoración del Mes de la Historia de la Mujer. Acompáñenos el viernes 22 de marzo a partir de las 6 de la tarde y el sábado 23 a partir de las 2 de la tarde. Venga al Gerald W. Lynch Theater en John Jay College, en el 524 West de la calle 59, entre las décima y onceava avenidas. Aprenda con los paneles de educación, vivienda, salud biológica y salud mental. Además de que tendremos invitadas especiales, reconocimientos y muchas sorpresas más. Regístrese ya mismo. Visite www.ndwcaucus.org o escanee el código QR que está en pantalla. No se lo pierda. Vamos a dar continuidad a nuestro contenido que tenemos para todos ustedes, señores. Yo voy a continuar con nuestros envejecientes y sobre todo porque reitero, estuvimos en Pensilvania, hablamos con esta líder comunitaria que se dedica la atención a los adultos de la tercera edad, esos envejecientes que dieron el todo por el todo. Hemos querido preparar este trabajo especial para seguir dando la información que me encantó. En República Dominicana también está funcionando el cuido. Falta mucho más por hacer. Se lo contamos aquí en este reportaje. Veamos. Dominicanos en el exterior valoran la gran oportunidad que les brinda la Agencia de Cuidados a Personas de la Tercera Edad, Coravia Home Care, a sus familiares. Nosotros tenemos servicios de home care, cuidado en el hogar, también tenemos transporte para los pacientes, enfermeras que van a la casa, terapista físico, terapista ocupacional, más trabajadores sociales. La realidad es que funciona aquí y allá. Queremos tener el servicio completo para todas nuestras personas que necesiten los servicios de Coravia Home Care. La gran diferencia es que el gobierno en los Estados Unidos cubre los costos a sus envejecientes a través de esta agencia. Y en la República Dominicana lo hacen ellos mismos o sus propios familiares, la mayoría residentes en los Estados Unidos. La República Dominicana es otro nivel, es a nivel privado. ¿Por qué? Porque el Estado no paga esos servicios. No hay un seguro que cubra esos servicios al envejeciente. Y tratamos de darle todo tipo de servicios. Esta profesional, líder comunitaria y social, María Morillo, dice que además de contar con un personal capacitado, que no solo los cuida, sino que los alimenta, los acompaña donde quiera que quieran ir. Y mejor aún, también cuenta con médicos de las diferentes especialidades que van hasta su propia casa a dar asistencia y de ser necesario. Y tratamos de darle todo tipo de servicios, desde un ginecólogo que vaya a la casa. Porque, señores, los pacientes adultos mayores no les gusta ir a un ginecólogo. Ya le da vergüenza que un ginecólogo lo vea, dentista, odontólogo, geriátra, diabéticos, todo tipo de servicios que el paciente necesita en el hogar, nosotros lo proporcionamos. Aparte de una cuidadora básica, como de una enfermera. Cabe reiterar que hay una gran diferencia entre los Estados Unidos y la República Dominicana. Y es que el gobierno en USA cumple con la parte económica para atender a sus envejecientes. Y María y todo su equipo esperan que igual funcione en la República Dominicana, que no sea de forma privada, sino también con aseguradoras y el gobierno central. Hay que decir que nuestros envejecientes merecen las mejores atenciones, una vida saludable y en su propio hogar. Realmente, asistir en el baño, asistirlo con sus medicamentos. A veces el adulto no puede abrir el pote de la medicina, no se acuerda la hora. Esas son las funciones de la cuidadora. Asistirlo desde su baño, desde... y acompañarlo al médico, acompañarlo en la casa, preparar sus alimentos, que asegurarse que el paciente se bañe bien, coma, comparta con sus amistades. Que hay personas adultos mayores que tienen cinco años que no ven una amiga. También podemos llevarla a la iglesia, la llevamos al parque, caminamos 15 minutos por la mañana. Que no estoy solamente en la habitación porque son adultos mayores. No, prestémosle atención, démosle la importancia, que vamos a dar una vida digna ya en sus últimos años. Y todo esto lo pueden encontrar en la agencia Corabia, reiteramos, ubicada en Pensilvania, Estados Unidos, y en la República Dominicana a nivel nacional. Aracelis Carvajal les informó. Así mismo es, señores. Estuvimos por allá y de verdad que vimos una parte en temas al punto TV. Quisimos hacer ese trabajo acabado porque realmente sabemos que los envejecientes necesitan el mejor cuidado. De verdad que sí, no me gusta decir esto, pero todos quisiéramos que nuestros días, nuestros meses, años, los últimos ya de existencia en esta tierra y luego de agotar un trabajo eficiente y fajado, pues merecemos que se nos atienda bien. Y de verdad que cuando Dios decida, pues nos vamos con gusto, pero con una vida digna. Haber vivido tranquilo y ver que de alguna manera recibimos alguna compensación. Bueno, señores, vamos a dejar el tema, vamos a dejar a nuestros envejecientes. Claro que sí, vamos a seguir con esto porque esto es grandioso. De verdad que sí, debemos de luchar para que estas personas estén en salud cómodo y bendecidos como siempre. Bueno, vamos a pasar, señores, por ahí yo tengo a Junior Betances. Vamos a pasar con Junior porque tenemos las informaciones, las noticias comentadas. Junior, saludos. Gracias a nuestra amiga Araceli Carvajal y a todos ustedes que se mantienen en sintonía con nosotros a esta hora. En este es un noticiario América al Día por TV Quisqueya. Araceli, no sé si tú te recuerdas de una canción que dice No suelte el gallo, no lo suelte, que te lo matan, que te lo matan. Esa es de una sátira que se hizo muy popular en la época de Baraguer, donde estaban las contradicciones, PRM, perdón, PRD, el Partido Reformista, el PLD también. Y se hizo muy famoso ese tema, que era dedicado específicamente a Baraguer, que tenía su gallo colorado. No suelte el gallo, no lo suelte, que te lo matan, que te lo matan. Señores, hay una gran preocupación, de la tanta preocupación que tiene uno, producto de cómo va el mundo, las contradicciones, luchas de interés, del poder político. Y es con relación a la República Dominicana. Sale una estadística que a mí me sorprende, pero no me llena de mucho asombro, porque eso ya yo lo sabía. De que la República Dominicana se ha convertido de un mercado de consumo de droga. Antes era un puente, ahora se ha convertido en un mercado de consumo. Son muchos los puntos de drogas y la venta de este material inconstitucional que hay en la República Dominicana. Y no inconstitucional porque eso va fuera de la ley. Usted no puede consumir droga, usted no puede vender droga. Pero sin embargo, ha aumentado los niveles de puntos de drogas y los niveles de consumo. Antes era un puente y ahora vamos a comer, señores, en un mercado de consumo. Las autoridades tienen que ponerle costo a todo esto. Hay que tratar de llevar un programa de concientización, atacar a los comercializadores, a los consumidores. Un ataque sistemático a nivel de lo que es el elemento de la ley y también un ataque de concientización. Hay que hacerlo porque me sorprendo y es una realidad. Muchos consumidores de droga en la República Dominicana. ¿Y las autoridades qué? Bien, gracias. Estas son cosas que se tapan, pero con estas estrategias que salen, es sorprendente. Ojalá que los gobiernos pongan caso a este tipo de acción y que podamos detener todo esto ahí. Podamos controlarlo y bajar los niveles de consumo. Porque una sociedad como la nuestra, que tiene una juventud muy buena, muy preparada, que va avanzando, que caigan en las garras de las drogas. Esto es muy delicado. Así que hay que ponerle ojo a todo esto a las autoridades porque no podemos seguir en esto. Señor, una tragedia lamentable en Salseo, en Tenares Salseo, donde producto de la utilización de unos fuegos artificiales en un carnaval, varias personas heridas con quemaduras graves y muchas de ellas han muerto. Es lamentable la situación. Esto de los fuegos artificiales siempre ha sido un tema muy contradictorio. Cuando viene la celebración de año, cuando vienen los carnavales, se utilizan estos fuegos artificiales, provocan ciertos tipos de daño. No es la primera tragedia que sucede. Han sucedido muchas tragedias y muchas veces esto se sale del control de las autoridades. Pero hay que tratar de bajar los niveles de uso de los fuegos artificiales en los carnavales, concientizar a la gente. Porque hay que decir que hay una industria que se dedica a este tipo de productos para su consumo. Entonces hay que tener mucho cuidado con relación a esto. Y también se pone de manifiesto de que lamentablemente en el país no tenemos la capacidad para darle respuesta a este tipo de acción. Los departamentos de quemaduras de los hospitales a nivel nacional son pocos. Y yo entiendo de que hay que tratar de avanzar en este sentido. Hubo que trasladar a esa persona a Santiago, de Santiago a la capital, porque ni Salcedo, ni Santiago, solamente en la capital tenían los niveles para poder atender al nivel que se merecían esas personas. Eso es peligroso. Hay que desarrollar el país para darle respuesta a un conjunto de acciones de este tipo. Cosas prioritarias. Así que con eso, las autoridades que están y posiblemente las autoridades que vengan. Simplemente. Por otro lado, hay que decir que se sigue el rumor sobre el padrón electoral, de que posiblemente se produjo un dislocamiento aquí en el padrón electoral. Yo sigo pensando que no. Yo sigo pensando que el presidente de la Junta Central Electoral es un hombre serio. La Oclis que se manejan a nivel del exterior, son personas serias y no podemos permitir este tipo de acción. Ojalá que se le ponga costo a todo esto rápido, se corrija y que todos los dominicanos de la diáspora con tiempo tengan su carta de ubicación de su región electoral donde van a votar. Román Hacke, usted es un hombre serio y yo confío en usted. Esperemos que las cosas que se están rumorando no se ven aquí en el escenario del exterior, que todos los dominicanos queremos votar dentro de la regla. Por otro lado, señores, se habla sobre el debate electoral. Muy bueno. Hemos venido hablando sobre esto. Se está haciendo un debate electoral, como comentamos en mi intervención anterior. Y ahora posiblemente se haga un debate electoral con los presidentes. Muy bueno. Se está avanzando. Pero ojalá que se ponga de manera constitucional, de que sí, de que se haga un debate electoral por ley, por ley constitucional, que se ponga en la 33-18 y en la 15-19. La ley electoral y la ley de partido, que hay que hacer un debate bien organizado para las elecciones del año 2028. Qué bueno. Estamos avanzando. Por otro lado, siguen las encuestas. El presidente Abinadera arriba, Don Fernando en segundo lugar, Abel Martín en tercer lugar. Pero la mayor encuesta va a ser precisamente el 19 de mayo de este año 2024, donde se llenan las elecciones. Y vamos a ver qué pasa. Si Abinadera se va a quedar, si viene Leónel Fernández, si viene Abel Martínez con el PLD. Señores, nos despedimos con esta canción que dice No suelte el gallo, no lo suelte. Ay, que te lo matan, ay, que te lo matan. Eso le dice Leónel Fernández a Luis Abinadera. Luis Abinadera se lo dice a Leónel Fernández. Abel se lo dice a los dos. No suelte el gallo, no lo suelte, que te lo matan, ay, que te lo matan. Nos despedimos. Le dejamos buena compañía con nuestra amiga Araceli Carvajal. Dale belleza. Gracias, Junior. Señores, vamos a cambiar de tema. Yo tengo aquí, déjame ver si se me ha perdido. Aquí está. Estamos en la víspera de la Semana Mayor, Semana Santa. La Junta Central Electoral, como tiene el compromiso de las elecciones, sigue con el montaje, a pesar de todo, sigue con los encuentros con los jueces del Pleno, sigue impartiendo talleres, señores, con el personal en los diferentes frentes de acuerdo con el calendario electoral, pese a que viene la Semana Santa, viene la Semana Mayor, pero ustedes saben, hay que seguir trabajando porque falta muy poco tiempo para la realización de este gran evento, las elecciones dominicanas. Nos vamos a una pausa, cambiamos de tema y seguimos con nuestras mujeres emprendedoras. Señores, así es que mantenga la sintonía con nosotros. Música DEMOCRACIA Junta Central Electoral Garantía de Identidad y Democracia Nuestros embutidos saben a compartir a buenos recuerdos. Sivao Mint sabe a nosotros. Con la Colina Chipping, tu envío es más. Informes a los teléfonos 718-701-4347-5612. Tu envío es más seguro. Con la Colina Chipping. Música Gracias por continuar con nosotros, señores. Seguimos hablando de las mujeres emprendedoras, de estas mujeres que se atreven en la política, en lo social, en lo comunitario. Esta líder que voy a presentar ahora es de las tres. Mujer política, mujer líder social, mujer emprendedora, profesional, señores. Y de verdad que me honra presentarla porque es mujer y porque se atreve. Porque hay que emprender, señores. Y que todo lo que traigo aquí debe ser ejemplo para aquellas mujeres que todavía ni se atreven a entrar a la política y le gusta, ni se atreven a entrar en los negocios y le gusta, ni mucho menos, señores, ayudas sociales. Hay mucho por hacer. Yo tengo el lanzamiento, como les dije al principio, de la doctora, esta odontóloga nuestra, Nancy Jiménez. Se lanza como diputada en Ultramar. Ya hemos hablado de ella, pero este es un lanzamiento y quisimos traer todo lo que se dio allí a través de este reportaje. Veamos. Música En Nueva York se deja sentir el poder de convocatoria de la líder social y comunitaria, una mujer emprendedora, la doctora Nancy Jiménez. Toda la propuesta que tenemos nosotros para la diáspora dominicana son importantes. Pero la más importante es que vamos a estar palmo a palmo, mano a mano, con todos los problemas que puedan tener. Quizás no lo podemos lograr todos, pero vamos a estar tratando de buscar soluciones. O el lanzamiento de sus aspiraciones como diputada en Ultramar, con la asistencia de cientos de dominicanos que apoyan su candidatura. Cuando verificamos la propuesta de ella, que no va a ser de la diputada invisible que tenemos en la secundación número uno, no lo conoce nadie a los diputados actuales. A decenas de personas, entre los cuales dominicanos residentes en la Gran Manzana, además de sus obras sociales y de ayuda a los más vulnerables. Que, como ella decía, es una diputada que uno la puede pellicar. O sea, y todos sabemos que los diputados que han estado ahí, verdaderamente, solamente han ido a coger Chele. Presenta propuestas y estrategias que, según Jiménez, no solo son ofertas de campaña, son realidades que necesita el dominicano. Y alguna de ellas, desde que inició su trabajo social, la viene realizando. Vamos a tener una oficina donde las personas van a poder tocar la puerta y decir, me pueden ayudar cuando tiene problemas sociales. Esta emprendedora asegura que ocupará esa curul en el Congreso Dominicano para representar a los dominicanos de ultramar por el PRD en la circunscripción uno, para cumplir con la necesidad del quisqueyano en el exterior. Quisilar y proteger principalmente a los más vulnerables. Y déjenme decirle, a mí hay que escucharme, porque nosotros le damos gracias a Dios que a mí no tengo cola que me pisen y por eso siempre he hecho las cosas como deben ser. Bajar en eso. Y ya estamos chequeando varios hospitales que pueden negociar con nosotros y nos hemos reunido con algunos directores de hospitales en la República Dominicana. Asistieron al lanzamiento de esa emprendedora otros dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, entre los cuales Rudy Durán y Rafael Paulino, entre otros hombres y mujeres que apoyan la candidatura de Nancy. Pero es aquí el triunfo de ella. En favor de la comunidad, en servicio, siempre preocupada. Muy preparada y de verdad que ella tiene el conocimiento y la preparación para ayudar al dominicano del exterior. Que el que la conoce sabe el corazón y el sentir de ella por cada uno de los dominicanos. Ella me ha confesado en lo personal que es una promesa que le ha hecho a su santa madre y ella sé que va a cumplir, no solamente por la promesa que le hizo su madre, sino por la promesa que le ha hecho al pueblo dominicano en la circunstancia número uno. Así que yo pido de verdad que apoyemos de corazón y con el voto el 19 de mayo a la doctora Nancy Jiménez votando en la cancilla número cuatro. Cabe agregar que la doctora Nancy Jiménez dice que llegará al Congreso Dominicano y también se propone mantener viva la cultura dominicana en su circunscripción y trabajará por una mayor integración de la comunidad joven. De aquí y de allá, además de promover la diplomacia, luchar por más escuelas y becas patrocinadas por el sector empresarial, además de empleos y otras cosas más. Aracelis Carvajal les informó. Bueno, señores, la realidad es que este programa vino cargado de todos esos eventos de fines de semana, casi siempre los lunes, señores, tenemos muchos eventos, por eso andamos así corriendo para que nos dé tiempo de pasarlos, aunque siempre algo se nos queda y muchos se ponen guapitos. Pero señores, mañana vamos a seguir y vamos a seguir con los emprendedores dominicanos en cualquier punto de los Estados Unidos, incluido ahí también en nuestra Quisqueya la Bella, en Canadá, en Puerto Rico, en las Islas del Caribe. Hasta allá nos vamos a trasladar si es necesario y vamos a hablar con ello, porque es la hora de que usted conozca sus líderes y lo que hacen. Su servidor Aracelis Carvajal, recuerden que mañana vamos a estar aquí a la misma hora y por este mismo canal. Bye, bye. Ay, en la noche, en buena noche. Mantenga la sintonía en TV Quisqueya. No nos cambie. Ay, en la noche, 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 en la noche ¡Gracias!